Renfe ya dispone de un nuevo taller para el mantenimiento de los trenes AVE que prestan servicio en el corredor Madrid-Valladolid. Construido en Fuencarral e inaugurado por la ministra de Fomento, se trata de la instalación de mayor tamaño e importancia de la compañía. Con una inversión de 43 millones de euros, el taller dispone de dos cambiadores de ancho de vía, túnel de lavado, varios centros de transformación y capacidad para albergar hasta 20 trenes. Este nuevo centro de Fuencarral forma parte de un ambicioso proyecto de modernización tecnológica emprendido por Renfe para convertir a Integria, su división industrial, en un referente en el mantenimiento y la fabricación de trenes en el mercado del ferrocarril. Gracias. 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 Gracias.